Mírame Mírame Que me mueve, que me hace enloquecer Y por eso yo pregunto ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar Pero me hace sentir mujer Nadie me lo quita Siempre seré yo su dueña Por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira Yo soy su mujer Mírame Mírame Yo soy la otra La que tiene el fuego, la que sabe bien que hace Tu sonrisa es la caricia Que me mueve, que me hace enloquecer Y por eso yo pregunto ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar Pero me hace sentir mujer Nadie me lo quita Siempre seré yo su dueña Por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira Yo soy su mujer Yo soy su mujer Abrázame y bésame Como si fuera la primera vez Acércate Acércate Y entrégate Yo te prometo que jamás te voy a lastimar Hoy yo te entrego el corazón Chica, chica Hey, cuando te conocí Me enamoré de ti Me hacías tan feliz Yo no supe que decir Al verte frente a mi Es como un sueño que vive en mi Yo te tengo que decir Al estar junto a ti Nada me importa ya Y que mas vamos a hacer Somos tal para cual Nunca has sentido un amor igual Nos tardamos desde el tiempo Ha llegado ya el momento Ven a mi Estoy aquí Para ti por siempre Abrázame Y bésame Como si fuera la primera vez Acércate Y entrégate Yo te prometo que jamás te voy a lastimar Descubrirás Un verdadero amor Hoy yo te entrego el corazón Hey, cuando te conocí Me enamoré de ti Me hacías tan feliz Y que mas vamos a hacer Somos tal para cual Nunca has sentido un amor igual No perdamos mas No perdamos mas el tiempo Ha llegado ya el momento Ven a mi Estoy aquí Para ti por siempre Abrázame Y bésame Como si fuera la primera vez Acércate Y entrégate Yo te prometo que jamás te voy a lastimar Descubrirás Descubrirás Un verdadero amor Descubrirás Un verdadero amor Descubrirás Un verdadero amor Y bésame Como si fuera la primera vez Acércate Y entrégate Yo te prometo que jamás te voy a lastimar Descubrirás Un verdadero amor Hoy yo te entrego el corazón Adiósame Y bésame Como si fuera la primera vez Acércate Y entrégate Yo te prometo que jamás te voy a lastimar